Bueno, buenos días a todos, a todas, especialmente a los integrantes que van a participar en este panel, Entornos Digitales y Tecnología, la comisión que va a tratar experiencias pedagógicas con tecnología en entornos digitales. Estamos transitando el último día de la novena edición del Congreso de Interfaces Virtual, la verdad, un éxito en la convocatoria, con más de 340 ponencias, distribuidas en 33 comisiones, esta es la comisión 1J, para identificar concretamente en el programa, y la propuesta entonces es, durante estas dos horas, intercambiar experiencias en un plazo de cinco minutos, van a estar, recuerden, avisándoles en el chat cuando estamos acercándonos al tiempo, y una vez finalizada la presentación de cada uno de los participantes, vamos a destinar una parte para un diálogo, un intercambio, preguntas de los que estén en este momento participando de esta comisión, un poco esa es la dinámica, así que me parece que también la parte final va a ser muy interesante y muy rica. Y continuamos con Pedro Figueroa, un conocido de las redes. Ahí estamos. Bueno, si yo también me armé como una especie de guión como para respetar el tiempo, intentaremos ir por ahí. Bueno, el título es Evaluación Integradora, Alternativa y Digital en el Nivel Técnico Superior, y como docente del nivel superior técnico, el 2020 fue un punto de inflexión en relación a mis propuestas de evaluación y de acreditación, claramente el contexto motivó a una revisión de esta instancia a partir de la no presencialidad, pero también especialmente desde una concepción de la evaluación como instancia de aprendizaje y de construcción de conocimientos autónomos y fundamentados, vista como un proceso y no como un instante, como una película más que una fotografía, y no tanto de control o examen desde una postura de superioridad. Esto, si bien en la teoría es muy claro, en el nivel en el que me desempeño, diferente al universitario, pero en esto bastante similar, considero que es aún una materia pendiente, transformar las evaluaciones o los clásicos parciales en un momento de crecimiento más que de sufrimiento o de lucha de poder, satisfacción de lo que el profesor quiere escuchar. Y allí aparecen, o hago aparecer, las nuevas tecnologías y los recursos digitales que sumaban un ingrediente más a este panorama, porque estaba convencido que era necesario sumarlas, no solo porque no nos veíamos personalmente, sino en particular porque hay herramientas que podían ayudarme a trascender la clásica evaluación. De allí que en todo el año pasado no hubo ningún parcial, entre comillas, sino debates, juegos de preguntas, respuestas, presentaciones colaborativas, exposiciones en vivo, análisis de producción de los compañeros, etcétera, como instancias de evaluación. En ese contexto, cuando sobrevino la pandemia, el posterior aislamiento y cierre de las escuelas, tomé la decisión de que mis evaluaciones no fueran una mera repetición de definiciones y conceptos ni los clásicos momentos de preguntas y respuestas. Quería que en la formación profesional de técnicos superiores, esta fuera una instancia más que los desafíe, pero a la vez los potencie y los ponga en situaciones concretas. Puntualmente, la experiencia que traigo es un trabajo integrador individual a final de año dentro del espacio curricular lengua y comunicación, en primer año de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, en el instituto en el que soy profesor y regente de la Escuela Superior de Comercio de R3 en la provincia de Córdoba. Podemos, con la Rosa y Requia, decir, podríamos decir también que el profesor delimita un espacio y exige una serie de actividades, de ejercicios en relación a ese espacio que va a funcionar, también de algún modo como un texto. El profesor, por tanto, es fundamentalmente un seleccionador de textos, una especie de curador y un inventor de ejercicios. Eso movilizó gran parte, esto de inventar ejercicios y seleccionar textos, la propuesta que estoy trayendo, de mi parte seleccioné, inventé y era también necesario para que los estudiantes seleccionaran e inventaran en sus producciones. En ese marco hubo dos decisiones que tomé que tienen que ver con los medios, pero también con lo ético y lo estético, por un lado las herramientas digitales a utilizar y, por otro lado, la modalidad de la evaluación. En cuanto a la herramienta, la elegida fue Genially, a partir de lo que permite como presentaciones interactivas, dinámicas e integradoras, y que en ese formato presentaron los trabajos integradores de todo el año. Y el segundo medio era YouTube para subir un video de reflexión final de dos minutos en relación al recorrido en toda la materia durante el año. Y la segunda decisión fue con el carácter individual de la actividad, al tratarse de una instancia de cierre, me parecía importante terminar de conocer y valorar el proceso de cada uno de los estudiantes, y aquí entra en juego el carácter propio del espacio curricular, que es lengua y comunicación, ello no solo es materia de análisis y de reflexión, sino de acción y puesta en práctica en situaciones formativas. Esta evaluación proponía a los estudiantes un desafío con un grado de complejidad importante, pero acorde a la instancia del año en la que estábamos. Resumir, sintetizar, retomar, mostrar, contar, narrar, aplicar, concluir, integrar, son habilidades que fueron necesarias para que estas producciones finalmente se concreten. No estuvo el clásico buenas noches, saquen una hoja y respondan, sino que desde la valoración de la autonomía y de la formación de futuros profesionales, se pretendió proponer una evaluación que resultara significativa. Me parece también importante compartir la rúbrica que finalmente se le dio a cada uno de los alumnos, en las que se valoraba cualitativamente estos aspectos que fue previamente compartido con ellos, y también hubo una valoración y una devolución individual a cada uno, después de haber presentado cada uno de los trabajos. Para finalizar, con Anichovich digo que ahondar en la evaluación es considerar las emociones que despierten en el evaluador y en los evaluados, interpelar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprendizaje de esos alumnos, y eso es lo que me motivó. La historia continúa porque en este 2021, obviamente a mis estudiantes actuales del mismo espacio curricular, ya no fue una decisión de emergencia o de pandemia, sino que lo primero que les dije al presentar el programa fue no vamos a tener los clásicos parciales, y ese es el recorrido que estamos realizando en ese momento particularmente. Para finalizar, me parece importante esta frase, la pandemia puso en evidencia la necesidad de transformaciones en muchos aspectos de la educación, en el nivel superior, uno de ellos es la evaluación, que distancia de control y mera acreditación debe convertirse en un momento de aprendizaje y construcción de conocimiento, y este cambio debe complementarse con herramientas digitales que potencien la propuesta, desde la autonomía y sentido crítico del estudiante, los cuales no deberían repetir contenidos ni satisfacer lo que espera el profesor que le digan, sino sentirse desafiados en la integración y puesta en acción de los saberes, con ellos como protagonistas, para trascender el clásico parcial y la evaluación como control e imposición de autoridad. Ese es el desafío, ese es el proyecto, e integrando las tecnologías seguramente se fortalecen estos desafíos y también algunas capacidades y algunas aplicaciones. Este es un solo ejemplo de un trabajo integrador a manera de proyección y estaba desarrollado el trabajo en equipo y todo lo que vimos como contenidos en la materia durante el año y este es un video también en el que hacían una conclusión, cada uno hacía como un meta-análisis de su propio recorrido en el espacio curricular de la materia y después eso era recuperado en las instancias de coloquios o de exámenes finales. Bueno, excelente Pedro, también excelente el tiempo que te ajustaste. Bueno, acá trajiste un tema también clave que fue, digamos, el caballito, digo yo, de batalla del año pasado que fue la evaluación, ¿no? Muy controversia y la acreditación, así que vamos después a intercambiar, pero trajiste propuestas muy interesantes y esto de esto después, la historia continúa, me quedo con esa frase que me parece muy potente. En mi experiencia me parece que, bueno, la educación híbrida o esta combinación me parece que es el gran desafío que tenemos y yo empezaría a pensar en actores híbridos, en el docente híbrido, en los alumnos híbridos, en escuelas híbridas, en familias híbridas, digamos, ¿no? En mi experiencia en el nivel superior, pero también en contacto con otros niveles, hay una percepción, me parece muy fuerte, de que lo presencial es lo válido, digamos, el encontrarnos en el aula con el ritmo habitual de las escuelas, horarios, recreos y demás, y que seguramente es válido, pero que con eso se aprende verdaderamente y lo otro nos ayuda a salvar situaciones de emergencia. Por eso hablo de que los actores tenemos que incorporar estos espacios, estos momentos, y desde ahí proponer las distintas instancias, trascendiendo, digamos, por ahí lo presencial o lo virtual, sino lo sincrónico y lo asincrónico en ambos espacios, como decía Paola recién, y desde ahí proponer nuestras instancias. Me parece que ese es un gran desafío, complementado a lo que decían de recursos, pero también de una transformación integral de los sistemas educativos, porque si cambia nuestro rol, no podemos seguir con esquemas distintos, ¿no? Y hablo de las instituciones y de los docentes particularmente, entonces en asignaciones, en cargos, en horarios, en responsabilidades, en momentos, bueno, esta hibridación me parece que también nos desafía a esa transformación, porque si no uno de los riesgos, me parece a mí, es que se termine sobrecargando toda la responsabilidad de esta transformación educativa, que es una oportunidad inédita, solo sobre el docente y la tarea, que sin duda tenemos un rol importante, pero el resto del sistema me parece que tiene que acompañar justamente esa misma transformación, desde repensar o desde armar de cero también algunas cuestiones, ¿no?, que vayan funcionando, y coincido con un comentario que la educación híbrida apunta o ayuda a una efectiva inclusión, bien pensada e implementada, me parece que nos fortalece desde ese lado. Sí, perfecto, gracias. Pero sí, acá Mariela iba a rescatar perfecto que aporta en el chat una educación híbrida para una efectiva inclusión, ¿sí? Yo creo que es una oportunidad, ahora claro, coincido plenamente con lo que trae Pedro, todas las variables involucradas, por eso es un, digamos, un escenario muy complejo, ¿no?, donde hay muchos actores, muchas variables a tener en cuenta, y a veces uno, que un poco es lo que ha pasado y lo que traía Patricia, hemos hecho mucho en forma, digamos, nos hemos cargado mucho sobre nuestras espaldas, los docentes, y bueno, es muy importante pero no alcanza, ¿no?, necesitamos pensar en una transformación integral. Y bueno, yo realmente, por eso estoy con preocupaciones también, por esto que traía Pedro, de no caer en la vuelta como si no hubiera pasado, ¿no? En ese punto, en esto de la historia continúa desde este año, con software, que es una carrera vinculada a lo tecnológico, y en la materia que es lengua y comunicación, por ejemplo, mantenemos dos cuestiones que surgieron en el año pasado. Una, la enorme posibilidad de vincularnos con desarrolladores de software del mundo, entonces vinculando, traemos expertos de España, de otros países, de otras provincias, y eso es virtual, y ahí hay una potencialidad enorme, porque no tendríamos oportunidad de conocer experiencias de empresas o de profesionales, si no fuera de esta manera, estoy en una ciudad a 100 kilómetros de la capital de Córdoba, y bueno, por ahí los accesos no son tan sencillos, eso por un lado. Y por otro lado, a mí me permitió, en lengua y comunicación, que una de las áreas es la expresión oral, proponer, para este fin de año, la propuesta integradora va a ser un webinar hacia el mundo, literalmente, de los alumnos, no una exposición en el aula, no una exposición oral, sino un webinar en el que ellos expresen distintas cuestiones vinculadas al desarrollo de software desde su perspectiva de primer año, ¿no? Y eso también lo permite, esta hibridación o estos aspectos, ¿no? Y nos encontramos cuando nos tenemos que encontrar en lo presencial y también en lo virtual. Bueno, me parece que ese es un poco el desafío, y buscar las potencialidades de cada uno de los ámbitos. Exacto, bueno, gracias, pero queremos conocer datos del evento, para que podamos participar, es abierto, ¿eh? Esto es otro, claro, este es un ejemplo concreto que realmente, antes de la pandemia esto era impensado, decir, bueno, arma una clase con expositores, no, el expositor tenía que viajar, cómo, digamos, yo que también he trabajado en, he colaborado en organización de eventos, bueno, cómo traer al expositor, ¿no? Bueno, de los viáticos, de todo lo que genera, ¿no? Porque uno pensaba siempre un encuentro presencial, de hecho, los interfaces siempre han sido presencial hasta el año pasado. Creo que también sería un desafío repensar para el 2022, ¿no? Un interfaz híbrido.